Hay cosas que la mayoría de la gente hace y estos pueden salir en una reparación bastante costosa Por eso te voy a mencionar los hábitos que debes eliminar para que no dañes tu auto Comencemos Número 1 No dejar reposar el carro antes de apagarlo Si has sometido tu vehículo a un gran esfuerzo en el día Es recomendable que no lo apagues de un solo tiro o inmediatamente cuando te detengas El aceite acumulado se carboniza y puede dañar el motor El cual se encuentra en una alta temperatura Número 2 Encender el motor y acelerar inmediatamente Si no utilizas el auto constantemente dale por lo menos 10 segundos antes de iniciar tu recorrido Esto permitirá que el aceite lubrique todas las partes del motor por dentro y llegue a la temperatura ideal De lo contrario las pesas pueden desgastarse y ocasionar muchísimo gasto Número 3 Usar los frenos innecesariamente Traten lo posible de utilizar el pedal del freno de la manera correcta De lo contrario los discos y pastillas se van a desgastar bastante rápido y existirán menos resistencia del líquido de freno Probablemente también experimentes vibraciones en el volante al frenar Y esto puede significar que los discos presentan deformaciones No es recomendable que estés pisando el freno innecesariamente ya que las pastillas se cristalizan Número 4 No utilizar el aire acondicionado Muchos conductores evitan su uso con el fin de ahorrar combustible Sin embargo lo único que ocasiona en el sistema es que no puede lubricarse correctamente el compresor Y este puede dañarse Lo aconsejable es encenderlo durante 10 minutos por lo menos Número 5 Estacionar o frenar inadecuadamente Si que te des cuenta puede ser que estés causando problemas de nivelación en la suspensión Por ello evita estacionar lateralmente la mitad de tu auto sobre una vereda o sobre una acera También es recomendable frenar antes de pasar por un bache En vez de hacerlo estando encima de este Ya que cargas todo el peso del auto hacia adelante y puede dañar la suspensión Número 6 No revisar la presión de aire en las llantas Los expertos recomiendan examinar al menos una vez al mes La presión de los neumáticos Esto es importante porque de otro modo al acelerar puedes reventar alguna llanta y dañar los pasos de la rueda También nos ayuda a ahorrar combustible Número 7 Colocar las manos en la palanca de cambio A diferencia de un carro automático o con transmisión automática La palanca de cambio es un sistema mecánico o manual Y esta es más propensa a desgastarse debido al mal hábito de colocar la mano en la palanca Ejercer presión cuando no es necesario provoca desgaste en el mecanismo de la caja Si el video te ha gustado y tienes alguna falla déjamela en los comentarios Y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video